¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este vuestro canal, bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. A veces la humanidad tiene sueños que vistos con distancia pueden parecer horribles, pero que al mismo tiempo parecen imparables. Y parece ciencia ficción y parece incluso exagerado, pero cada vez hay más voces reputadas en el mundo que hablan de personas, de científicos, que en algún momento crearán una especie de humano distinto al humano que conocemos nosotros hoy en día. No tendrá a lo mejor tres ojos, ni cabeza de lagarto, ni nada por el estilo. Son cambios mucho más sutiles de principio y no sabemos hasta dónde van a llegar. Pero lo verdadero y cierto es que los primeros seres humanos modificados genéticamente ya están aquí porque siempre hay alguien dispuesto a saltarse las normas, como digo, siempre hay alguien dispuesto a llegar más allá. Y en este vídeo os voy a explicar la historia real, 100% real, de las tres niñas que en algún lugar de China, escondidas, crecen bajo la supervisión del Estado después de haber sufrido una alteración de sus genes cuando eran simple y llanamente embriones. Una modificación genética absolutamente prohibida en todo el mundo y también en China. No pensemos que esto es algo que se hace en China porque allá hay un descontrol que ha sido perpetrado por un señor llamado He Jianku, que ahora mismo está en la cárcel y al que se le ha prohibido volver a trabajar en el mundo de la medicina y la genómica allá donde le toque el resto de su vida. Pero lo cierto es que el experimento ya está hecho y en este vídeo os voy a explicar exactamente qué es lo que buscaba, cómo ni siquiera se ha arrepentido de ello y por qué y qué es lo que podemos esperar en el futuro de todo esto. La puerta a los seres humanos modificados genéticamente y también, por qué no, la puerta a los superhumanos acaba de abrirse. ¿Por qué podemos decir de modificaciones genéticas? Los seres humanos somos una pura modificación a lo largo del tiempo y a través de la evolución los alimentos que tomamos están completamente modificados genéticamente mediante una selección natural que los humanos le hemos aplicado a lo largo del tiempo y todo está modificado y tiene incluso alteraciones genéticas a lo largo de su vida, también nosotros, pero que son provocadas de una manera absolutamente biológica. Lo que no había ocurrido hasta la fecha es que alguien de una manera predeterminada y calculada variara en la fase embrionaria, es decir, incidiera en el desarrollo de un futuro ser humano para variar una característica de un ser humano. Y digo que esto ha ocurrido a lo largo de la historia, podemos hablar, por ejemplo, de la eugenesia que se intentó aplicar, bueno, entre otras muchas cosas, en aquellos tiempos del nacionalsocialismo alemán o en tiempos más cercanos, cosas bastante chocantes que quizá no conocéis y que son dignas de una historia en el cascarón, como por ejemplo el proyecto del rico multimillonario estadounidense Robert Gaham, un señor profundamente racista que ni más ni menos que en el año 1980 tuvo la idea de crear un banco de esperma para intentar crear una raza de humanos súper inteligentes. Ese banco de esperma, en teoría, sólo lo podían alimentar premios Nobel, personas súper dotadas, hombres y mujeres que tuvieran un alto coeficiente intelectual en aquel momento. Y Gaham consiguió convencer, hasta tres premios Nobel se cuenta, pero evidentemente era secreto quién eran las personas que alimentaban ese banco, y sólo una persona, únicamente una persona, se atrevió a decir que él iba a participar en ese experimento, que es ni más ni menos que Shockley, el creador del transistor y uno de los padres de Silicon Valley, un auténtico racista profundo que defendía la superioridad de la inteligencia del hombre blanco y que se apuntó con mucho gusto a este experimento, a este intento de crear una superraza humana blanca, porque consideraban Gaham Shockley y los que seguían esta tendencia entre comillas intelectual, que las distintas ayudas sociales del Estado, la forma en la que las personas salíamos adelante en los años 80 estaba haciendo que cada vez fuéramos menos inteligentes y que salieran adelante personas que no debían salir adelante, que a su vez se iban mezclando e iban procreando. Bueno, esto como digo va a ser objeto quizá en el futuro de un nuevo vídeo en el cascarón, pero el experimento finalmente se llevó a cabo, aquello fue un gran escándalo, muchísimas personas de las que habían dicho que iban a participar al final no donaron su semen y al final tuvo que conformarse con deportistas de élite y otro nivel de personas no tan famosas como Shockley, porque fue un auténtico shock, valga la palabra, para expresarlo. La cuestión es que nacieron como unos 30 niños y no hace muchos años un periodista hizo una investigación intentando encontrar que había sido de estas personas y se encontró de todo como en botica, ya os cuento que nada extraordinario, pero si acaso lo dejamos aparcado para un futuro vídeo. Pero bueno, esta es una forma de crear digamos una selección natural directamente sin influir en la genética, sino más bien una selección genética natural. El experimento del científico He Jianku es algo completamente distinto porque lo que él buscó fue modificar genéticamente seres humanos y de ese experimento han nacido tres niñas, dos que son gemelas y una tercera niña por parte de otra pareja. ¿Qué hizo Jianku? Pues básicamente buscar siete parejas, siete matrimonios que tenían todos en común una característica muy importante y algo que es un profundo estigma en China y que él utiliza para defender su experimento. Y es que una de las dos personas, en este caso siempre el varón, el hombre, con el virus de la inmunodeficiencia adquirida y lo que pretendía con su experimento es intentar engendrar hijos que fueran sanos y que fueran inmunes al virus del VIH. Es decir, que el objetivo con esta manipulación genética no era crear un supersoldado o una persona con una característica especial, sino directamente que estas niñas, en este caso, porque las tres son niñas, no tuvieran la posibilidad de infectarse por VIH en el futuro cuando se hicieran mayores, se hicieran adultas. Pues lo que hizo fue directamente en los embriones entrar en un gen muy determinado denominado CCR5, que es el que sufre el ataque del virus VIH a través de los glóbulos blancos e intentar hacer que estas células fueran completamente inmunes al ataque del VIH y que no tuviera ninguna capacidad de prosperar. Para ello, no dudó en engañar a las parejas, lo que hizo falta, en falsificar datos y hacer el experimento de una manera completamente secreta, sin vuelta atrás hasta que las niñas ya habían nacido. De hecho, en alguno de los experimentos que hizo, en alguna de las modificaciones de los embriones, como te voy a explicar a continuación, sabía que habían cometido errores y que las cosas se habían ido de madre, y en lugar de eliminar el experimento, acabó fecundando in vitro a las madres que posteriormente procrearían a estas niñas. Pero ¿cómo es posible hacer todo esto al margen de una manera clandestina? Bueno, pues para eso tenemos que entender muy bien cómo funciona el genoma y también qué es la tecnología CRISPR. Vamos a empezar por el principio. Cada célula, cada única y sola de las miles de células que tiene nuestro organismo, es una copia completa de nuestro genoma, que por decirlo de una manera comprensible, está compuesto por 6.000 millones de letras. Es como una especie de manual de instrucciones biológico que todos llevamos impreso en nuestras células. Y existen hasta 75.000 posibilidades de variantes genéticas que pueden producir distintos tipos de problema de mayor o menor importancia y también enfermedades en nuestro cuerpo. Hay erratas en nuestro código genético que pueden acabar provocando enfermedades y por eso algunas personas somos más proclives a tener una enfermedad que otras. Bien, lo que hizo He Jianku fue provocar una errata beneficiosa y para ello quitó 39 letras de ese gen CCR5 para que el virus, el VIH, no pudiera infectar nunca a nuestros glóbulos blancos y por ende que estas niñas fueran inmunes a la enfermedad del SIDA. ¿Pero qué es lo que pasa? Que la tecnología, el método que ha utilizado el CRISPR, aunque es un método muy avanzado de manipulación genética, todavía está lejos de ser perfecto. Hay dos problemas principales. El primero es que puede añadir erratas o cambios adicionales en los genes más allá de lo que nosotros hemos querido tocar o intervenir. Y en segundo lugar, no tiene por qué editar todas las células. Puede que sólo edite una parte. En definitiva, hay una parte de aleatoriedad en las reparaciones genéticas que pueden provocar consecuencias en cadena que no están previstas y que no podemos controlar. Esto sería algo así, haciendo un símil bélico, como que lanzamos una bomba y sabemos dónde vamos a terminar lanzándola y dónde va a acabar cayendo, pero no podemos conocer del todo las consecuencias que va a provocar en lugares en los que no queremos impactar y que va a impactar. Y esto es exactamente lo que le pasó a este científico. Hay un humano ahora mismo, mejor dicho, tres humanos que tienen dos tipos de genomas distintos, el suyo, el original y el modificado. Y en cuánta cantidad ha sido modificado la parte que no es natural, no tenemos ni idea, porque este es otro asunto clave. Todo esto se ha llevado con un secretismo tremendo y, de hecho, nos enteramos porque esta persona tiene mucho ego y no solamente lo anunció en congresos profesionales, sino que incluso en su canal de YouTube hizo el anuncio explicando que lo hacía por el bien de la ciencia, por el bien de la humanidad y que su acción solamente tenía una idea que era beneficiar a estas parejas que habían perdido la esperanza de poder tener hijos sin que sus hijos tuvieran el virus del VIH, que además es una cosa que, como digo, sufre un gravísimo estigma en el país chino. La cuestión es que estas niñas desde entonces y desde que se descubrió el problema han sido totalmente gestionadas y están siendo tuteladas por el Estado chino, viven en el más absoluto de los anonimatos y, según explican los expertos en manipulación genética, pueden sufrir en el futuro graves problemas físicos de toda índole, graves cambios en su salud provocados por este cambio genético e incluso, en algún momento, un fallo multiorgánico que les acabe provocando la muerte. La verdad es que, hasta donde sabemos, las niñas tienen tres años ahora mismo y las tres están vivas, pero no se sabe por cuánto tiempo van a poder vivir, si van a tener una vida plena o si no. Puede ocurrir en cualquier momento, en la adolescencia, cuando hay muchos cambios. Todo esto lo dicen, como digo, los expertos en genética a los que se ha consultado e, igualmente, también para estos expertos, la comunidad científica, aparte de ser un auténtico atentado a los códigos internacionales, es igualmente recalcitrante el hecho de que China no quiere dar ningún tipo de información de cómo ha funcionado el experimento. Y esto también molesta mucho a la comunidad científica porque creen que, ya que se ha hecho, sería muy importante que se compartieran los datos para recabar información y, de esa manera, poder tomar conclusiones y decisiones que, en el futuro, ayuden a realizar experimentos. Se están realizando muchos experimentos de este tipo, pero siempre con animales, normalmente con ratas, y se sabe que cuando ocurren fallos en CRISPR, que es, normalmente, no es una técnica que se domine completamente, los animales acaban muriendo de una manera prematura. Así que, ¿qué es lo que va a pasar con estas niñas? ¿Están condenadas a desaparecer antes de tiempo? No tenemos ni idea, no sabemos, no sabemos qué es lo que va a pasar. De momento, el científico, como digo, está con sus huesos en la cárcel, condenado a tres años y una multa de algo menos de 400.000 dólares. Y hay dos cuestiones más importantes que tienes que saber. La primera de todas es que estas convenciones internacionales no están firmadas por todos los países. Y ya hay otros científicos que han afirmado que quieren hacer lo mismo que ha hecho G. Janku. Por ejemplo, en Rusia hay un importante investigador genético que se llama Denis Rebrikov, que ha afirmado que va a intentar hacer cosas parecidas con seres humanos. Y, en segundo lugar, tienes que saber también que esta tecnología CRISPR no es lo último, lo más avanzado en modificación genética y que ya hay nuevos científicos que están superando este estadio de la evolución científica en cuanto a genética que data más ya de los años 2015, 2016, 2017. Y aquí hay un nombre propio, David Liu, un auténtico superdotado que, como anécdota os diré, que tiene prohibido la entrada en los casinos en ciertas zonas de los Estados Unidos porque es capaz de contar cartas y tener unas ganancias que no le gustan nada a la banca, bien, pues David Liu ha desarrollado un nuevo tipo de tecnología muchísimo más precisa para editar el ADN, para editar los genomas, que se llama Prime Editing, o sea, una edición premium, podríamos decir, una edición mucho más precisa que se está acercando ya a niveles de fiabilidad superiores al 85%. Quiere esto todo decir que existe el caldo de cultivo ahora mismo para que quizá durante la próxima década, incluso mucho antes, el ser humano tenga la capacidad de llegar al 100% y, por lo tanto, poder crear seres humanos genéticamente modificados sin ningún tipo de alteración posterior que pueda provocarle graves daños biológicos durante toda su vida. Y con eso también, toda la comunidad científica lo sabe y lo reconoce, en algún momento alguien de una manera interesada comenzará a manipular los genes de los seres humanos con cualquier tipo de finalidad, que os podáis imaginar, desde crear un atleta que sea insuperable hasta crear un supersoldado o, por qué no, a medida que se vayan perfeccionando las técnicas y se vayan viendo los resultados, crear un superhumanos en el sentido de la inteligencia. En definitiva, estaríamos hablando ya, aunque al principio sea indescriptible la diferencia con los humanos normales que son resultado de la evolución, una nueva raza de seres humanos que veremos qué consecuencias tiene y cuándo. Todo esto, como digo, no es ciencia ficción, aunque lo parezca, esto es real, está ocurriendo aquí y ahora y en el futuro veremos, si acabamos sabiendo, qué es lo que ha sido de estas niñas e igualmente también nuevos intentos que ocurra, que aunque, como digo, condenados por la mayoría de la comunidad internacional, llegados a este punto, parecen imparables en el contexto de la humanidad en el que estamos actualmente. Nada más, queridos amigos, espero que este vídeo os haya parecido interesante, suscribíos si os lo ha parecido, es la mejor manera de ayudar al canal y ya sabéis que nos vemos en un futuro viaje aquí en el Cascarón de Nueva. Hasta el siguiente, adiós.